Desde que te conocí, te llaman y desean, y te has conocido el más grande y luchó Aquí estoy, esperando corazón, si oyes que llamo, si oyes mi voz, abre la puerta y déjame entrar Para que sientas mi amor, y veas que soy sincero y real, prometo que mi vida te voy a entregar Y esa ilusión sea más que soñar Pasan las horas entre mis brazos de sueño Pasan los días, mi amor por ti crece, chiquilla fue tu mirada que chiza mi corazón Pasan las horas entre mis brazos de sueño Pasan los días, mi amor por ti crece, chiquilla fue tu mirada que chiza mi corazón Pasan los días, mi amor por ti crece, chiquilla fue tu mirada que chiza mi corazón Pasan los días, mi amor por ti crece, chiquilla fue tu mirada que chiza mi corazón Para que sientas mi amor, y veas que soy sincero y real, prometo que mi vida te voy a entregar Y esa ilusión sea más que soñar Pasan las horas entre mis brazos de sueño Pasó en los días mi amor por ti crece Chiquilla fue tu mirada que hechizo a mi corazón Pasó en las horas entre mis rasgos de sueño Pasó en los días mi amor por ti crece Chiquilla fue tu mirada que hechizo a mi corazón Pasó en los días mi amor